Hola, hola, bebés de luz, bebés tóxicos de luz, de hecho, hace algunos ayeres subí un video aquí de cómo poder ver a qué reacciona tu novio, a qué le da like, a qué historias responde, toda su actividad de Facebook y pues como vi que ese video les gustó mucho, está teniendo muchas visitas en poco tiempo, pues les traigo como la segunda parte, pero ahora de Instagram. Este, creo que es otra red social que se está utilizando muchísimo, creo que ya, la verdad, no mucha gente utiliza Facebook, al menos en lo particular, yo no, síganme en Instagram, por cierto, y pues bueno, espero que este video les guste y pues vamos a empezar. Antes de empezar este video, ya sé que hablo demasiado, pero es que quiero desahogar mi ser con ustedes, no, quiero decirles que yo no estoy incentivando a hacer este tipo de cosas, ya saben que yo siempre he dicho que la base de una relación es la confianza, que no anden buscando cosas ni la la la, pero también siento que este tipo de videos ayuda a muchas personas a dejar de estar en relaciones en donde no los quieren y no los valoran, así que esta información es poder, la sabiduría es poder, así que bueno, utilícenla de la mejor manera posible. Y bueno, quiero recalcar que para poder hacer esto necesitas el celular de tu novio. Meli, ¿qué onda? ¿Ni me lo presta? ¿Cómo lo voy a conseguir? Bueno, en el video que les mencioné de Facebook, ahí les doy algunos tips, algunos truquitos, este, pues de cómo pueden conseguir el celular de su novio para hacer esto rapidísimo, hacer toda la maniobra, este, pueden practicarlo ustedes con su celular, pues para que ya les salga así rápido la novedad de dedos. Y pues bueno, también quiero platicarles que, pues no sé, probablemente su novio, ay sí, agarra mi celular, no hay problema, el novio ya borró todo, dice pues no me va a encontrar nada, todo bien, para que me tenga confianza, pero pues él no va a saber que nosotros somos más inteligentes y pues ya se van a saber ahí el tip de la melu, de cómo ver toda la actividad, ver a qué personas agregó, a qué historias reaccionó, todo ese rollo. Así que pues bueno, recuerda que utiliza esto solo en una ocasión de emergencia, cuando ya sospeches algo, cuando ya sientas que tu corazoncito como que dice. También si tú quieres compartirnos otro tip de cómo poder obtener el celular de tu novio, o alguna excusa para que te lo preste o algo, lo puedes dejar en los comentarios, o me lo puedes compartir a mí acá por privado, y yo lo estaré compartiendo en unos próximos videos. Así que bueno, ahora sí, vamos dentro del video. Y pues bueno, esto es súper fácil, aquí ya estoy en mi perfil, nos vamos a las tres rayitas de aquí arriba, y aquí nos vamos a meter a configuración. Ya que estamos aquí en configuración, nos vamos a meter a seguridad. Ya que estemos aquí, nos vamos a acceder a datos. Le picas aquí, y pues ya te va a aparecer toda la información de la cuenta. Todo esto te puede servir por si quieres ahí checar alguna información. Ya ven que las mujeres de que vemos una foto y la analizamos, y que los likes, y que la fecha, y que esto, y que la la la. Entonces pues aquí toda esta información te puede servir. A ver, ahí te va. Por ejemplo, puedes ver los cambios de las contraseñas, las direcciones de correo que tiene asociadas, los teléfonos, los nombres de usuario anteriores, la la la. Lo que más nos importa es lo que está aquí abajito, donde dice conexiones. Las solicitudes de seguidores, las cuentas que te siguen, las que sigues, los hashtags, las cuentas que has bloqueado, las cuentas a las que les ocultas historias. Aquí ya le picas. Yo la verdad no oculto historia de nadie, por eso pues no me aparece esta cosa. Pero pues ahí si tu novio está ocultando a algunas personas sus historias o cosas que suba contigo, pues ahí te vas a dar cuenta. Puedes checar los inicios de sesión, los historiales de búsqueda, o sea, quién busca. Por ejemplo, yo he buscado a estas. Entonces, pues ahí puedes checar todo eso. Vamos a ver qué más. También aquí en actividad de las historias puedes ver a qué encuestas ha contestado, emojis, la la la. Todo eso puedes ver aquí, por ejemplo, vamos a poner los emojis. Y aquí pues aparece todo eso, ¿no? Pues bueno, esta es una información muy útil que te puede servir como para hilar cosas. Esto es un bonus extra. Esto es otro MeluTip, MeluToxicoTip. Y pues bueno, si quieres saber en orden las personas nuevas a las que ha agregado tu pareja, este es el siguiente tip. Vamos dentro del video. Y bueno, este es para los distraídos que no habían prestado atención. Así que bueno, nos metemos de nuevo al perfil de la persona, le picamos aquí en seguidos y le picamos aquí estas flechitas y le ponen en más recientes. Entonces, aquí les va a aparecer como los últimos Instagrams que siguieron. La verdad, yo no me había dado cuenta. Digo, sé que es algo súper básico, pero yo no lo había anotado. Entonces, pues bueno, este es un bonus extra. Y pues bueno, esto fue todo por el video de hoy. Amigos, ya no sean infieles. Por favor, cada vez hay más trucos, más tips, más cosas para descubrirlos. Así que pues para qué echar a perder una bonita relación con la infidelidad. Estas, como les digo, son herramientas pues para que ustedes se den cuenta cuando las cosas ya no van por ahí. Estén con una persona que los quiera, que los respete, que los ame para que no tengan que estar buscando estas cosas tóxicas de la vida. Yo lo hago pues porque es algo que a ustedes les gusta mucho ver y pues espero que lo utilicen de la mejor manera. Y pues nada, les mando un beso, un abrazo gigante de luz. Muchos besos en sus cachetes gordos. Y pues nada, recuerden que tengo redes sociales donde pueden seguirme. Y pues les mando besos, abrazos y bye.